Es que va a brincar, no lo soques, déjalo que es lo que hay cante. Déjalo que es cante. Allá va a brincar, allá va a brincar, a la cámara pues. Allá vete a la prueba, porque no estamos viendo acá. Ahí, ahí nadie. Cáptalo bien. Allá va a brincar, allá va a brincar, míralo. Allá va a brincar, no tengo mucho. Ahí está ya lo estoy. Está grande. 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 Seña que eso pueda llegar a la cerzada. No, no me soque la caña, mira. Que se lleve un poco el lino. No, 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 no.